También en medio de todo esto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continuó el recorrido por los congresos estatales para hablar sobre la reforma que permite al Ejército seguir en tareas de seguridad pública hasta 2028, algo que ya está aprobado por la mayoría de congresos estatales, pero el secretario sigue en su gira. Hoy fue a dos estados que gobiernan, que gobierna la oposición, y a los que ha calificado de violentos hace no mucho. Primero estuvo en la capital de Chihuahua y se reunió en el Palacio de Gobierno con la gobernadora panista Maru Campos. La gobernadora informó que la reunión fue para hablar de temas de seguridad, migración e infraestructura. El secretario de Gobernación dijo que su relación con la gobernadora es buena y dijo esto. Terminó Chihuahua y se fue a Guadalajara, donde se reunió con el gobernador del movimiento ciudadano, Juan Enrique Alfaro. La reunión fue en el Palacio de Gobierno. Hicieron ahí un recorrido muy amable, los dos cordiales. El secretario de Gobernación justificó así la situación que se vive en Jalisco. Bueno, bueno, bueno.